¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y hoy les voy a traer la reseña de la novela lejera de The Promise Neverland titulada La Carta de Norman. Primero les quiero contar que esta novela es un regalo de mi novia por el motivo de mi cumpleaños que fue el miércoles 3 de julio. Estos días igual no estuve subiendo videos, un poco por los festejos de mi cumpleaños, no tuve tiempo y otro poco porque estoy laburando en otra cosa que tampoco me permitió mucho subir videos esta semana pero si todo sale bien y si el señor quiere vamos a seguir subiendo videos. Mentira, no creo en Dios pero no importa, vamos a seguir subiendo videos bastante seguido. Se viene Anime Friends, estoy grabando con una nueva cámara que si graba bien es la que voy a usar para Anime Friends así que voy a tratar de hacer muchos videos, entrevistas y todas las cosas que se les pueda traer a ustedes al canal. Pero para hablar de lo que venimos a hablar hoy que es la novela de The Promise Neverland La Carta de Norman lo primero que les tengo que contar es que esta novela está ubicada entre el tomo 4 y 5 del manga así que quienes estén al día con el manga de Ibrea y van por el tomo número 3 tendrían que leer esta novela después del tomo número 4 y los que estén al día en Anime, sí, ya pueden leerla tranquilamente los que hayan visto la primera temporada pueden leer esta novela. Obviamente no voy a hacer ningún tipo de spoiler para los que no estén al día con la serie ni con el manga pero lo que quiero contar es que esta novela se ubica en un momento en el que Norman está por pasarle algo él decide escribir una carta contándole algo a sus amigos y en esa carta, mientras él escribe esa carta, mejor dicho, en el bosque empieza a recordar distintos momentos, distintas épocas que vivió con sus amigos. Por eso los títulos de esta novela, los nombres de los capítulos de esta novela el primero es El revuelo por el fantasma de Greyfield House El día que Emma lloró Ner en una jaula para pájaros y El regalo de la niña número 39 son recuerdos que él tiene en su memoria y que empieza a recordar mientras se está escribiendo esta carta con lo cual, todo esto son esos capítulos de recuerdos no sucede nada importante con respecto a la trama original de The Promise Neverland ya que es un spin-off escrito por Nanao es un nombre clave acá cuenta con una pequeña descripción de Kaioshira y de Posca Demisu dan su opinión acerca de esta novela y al inicio tenemos dos imágenes muy bonitas, desplegables la primera, ahí está espero que se esté viendo bien recuerden que es una nueva cámara, estoy viendo cómo funciona y la segunda, que a mí me gustó mucho más, es esta con respecto a la novela ligera como les dije, es una aventura son recuerdos de Norman de los momentos lindos y algunos no tan lindos que vivieron ellos juntos con lo cual, si son fanáticos de la serie si les gusta mucho la serie leanla, no se pierdan nada con leerla a mí me gustó mucho, me emocionó me hizo recordar cosas de la serie y del manga que realmente valían la pena o sea, como que se te mezclan las sensaciones porque mientras estás leyendo la novela sabes las cosas que están pasando en el manga o en la serie y decís, wow o sea, qué lindo todas las cosas que vivieron y como forja todavía más los lazos de los hermanos huérfanos de Greyfield House realmente, para quienes no la hayan quienes no la hayan leído o tengan ganas de leer una novela ligera realmente se las recomiendo obviamente, es una novela ligera gente, no tiene ningún tipo de dibujo no es un manga, nada es una novela es todo diálogo todo diálogo si no están acostumbrados a leer muchos libros no sé, tiene momentos densos como la mayoría de las novelas que uno lee cuando estamos acostumbrados a leer manga yo leo bastantes libros pero tiene momentos muy descriptivos tiene momentos en los que en los que no avanza mucho en la historia sino que hace pequeñas descripciones de lugares como toda novela como toda novela para que uno luego se lo imagine qué pasa en este caso nos cuentan esas cosas y nosotros ya lo vimos el inicio de la novela por ejemplo el prólogo es el capítulo 1 del animeo del manga entonces nos está volviendo a contar algo que ya vimos pero describiendo dice mientras Emma descubre que Connie que el conejo Connie se había dejado a Little Bunny Norman estaba guardando la escoba en el armario o sea esto es así las novelas son así las novelas ligeras son así los cuentos son así uno tiene que imaginárselo pero en nuestro caso es algo que ya lo vimos o que ya sabemos cómo es entonces no nos lo imaginamos sino que nos retrotrae al momento en el que del manga o el anime este por supuesto que como dije si son fanáticos del Promi Neverland leanla comprenla es muy linda edición es una muy linda edición con solapa con los dos desplegables que dije adentro acá tienen el lomo y por supuesto también podemos romperle las bolas a Hebrea para que la saque en edición argentina así que cuestión de que se la pidamos y la saquen creo que está vendiendo muy bien de Promi Neverland como para que como para que se copen en entrar en la novela obviamente primero hay que esperar octubre que llegue la novela de Goliath Lesher de Slayer y ver como vende yo la voy a apoyar y creo que todos los que quieran más cuentos más novelas ligeras basadas en anime tenemos que apoyar a la que salga primero que en este caso de Goliath Lesher así les demostramos que contrario a lo que pasó con Haruki y Susumiya les demostramos que hay mercado de novela ligera y que queremos realmente que traigan adaptaciones a novelas ligeras o spin-off o lo que sea basados en nuestros mangas favoritos así que nada gente esta fue la reseña de la novela ligera de Promise Neverland la carta de Norman de Norma Editorial como siempre si el video les gustó me ayudan mucho dejándome un like comentando suscribiéndose recuerden que se viene Anime Friends que voy a estar ahí en lo posible en los tres días haciendo videos haciendo entrevistas haciendo todo lo que se pueda y no mucho más nos vemos en otro video esta es una cámara nueva espero que esté saliendo todo bien los quiero chao chau chau